Les voy a mostrar cómo es la Sentry para los que viven en otro país. Yo estoy en México y voy a pasar a Estados Unidos para que vean lo rápido que es en realidad. Eso que ustedes vieron en el live que hice, era un live donde yo estaba yéndome de México a Estados Unidos. Ahí está acá mi autito. Nivel. Vean la palabra nivel. Así que estamos en una gran crisis de los vínculos entre los seres humanos porque el ego está extremadamente elevado. O sea, todo el mundo tiene un ego horrible. Pero no es lo que ustedes creen el ego, o sea, que alguien se quiera a sí mismo, no. Es como estar ofendidos todo el tiempo, atacar por ninguna razón, no querer trabajarse, no querer poner de su parte. Y entonces, como todo el mundo se siente tan irrelevante, es todo lo que te hacen sentir que sos irrelevante. O sea, no se sienten inadecuados y que no pueden. No saben hacer esfuerzos, o sea. Estamos en una generación de hombres que no saben hacer esfuerzo. Una generación de gente que no quiere hacer esfuerzo. Pero no quieren hacer esfuerzo porque están deprimidos, ¿entienden? O sea, están deprimidos. La gente está depresiva. Tiene depresión. ¿Tienen depresión? ¿Vieron? Me quedó lacio el pelo. ¿Vieron? Sí. Estos son los anteojos que yo les quería mostrar el otro día. O sea, la energía está bajísima en México. Se los digo, comparada con Turquía. Yo en Turquía me sentía súper energética y acá me siento agotada, así como arrastrándome. No sé si será porque estoy haciendo el detox. Puede que sí, no digo que no. Pero creo que lo siento desde el momento que entré. O sea, bueno, están pasando cosas con los carteles, con los carteles, eso. O sea, tenemos que proteger el divino femenino de no entregarle al divino masculino la energía sin que ellos hagan esfuerzo. Porque se están perdiendo el hombre. El hombre está perdiendo, o sea, está perdiendo el hombre. Y todo el mundo piensa, el sueño americano, el sueño americano. Y sueñan y matan por tener una green card. Y yo soy americana, o sea, tengo pasaporte americano. Y realmente no le veo para nada a eso. Yo prefiero Europa, prefiero Turquía, prefiero esos países, la verdad. O sea, no me parece nada y muy interesante Estados Unidos. Lo veo tan estereotipado, repetitivo. O sea, ir a un lugar para trabajar 24 horas al día, para pagar una renta carísima, un mortgage, esto, lo otro. O sea, ¿para qué? Sí, es verdad, las leyes son mucho más fijas y más buenas. Esa es una verdad. Pero no es suficiente. Miren el tráfico que hay. Yo no me acuerdo haber ido a la Centri con este tráfico. No sé, pero todo va a cambiar y va a ser para bien. Vamos a terminar totalmente interconectados. Yo lo dije hace 15 años que iba a haber una mezcla de razas muy fuerte. Va a haber una mezcla de razas muy fuerte. O sea, todo el mundo va a estar con gente de otros países. Y se necesita, es necesario. O sea, la mujer latina tiene mucho amor, es muy cariñosa, muy romántica. Tiene muchas cosas que le vienen bien a muchos otros países. Cuando un hombre mexicano se engancha con una mujer de estas áreas, así tipo inglesa o americana, también les hace bien porque les pone estructura. Y no se van a aguantar todas las cosas que muchas veces las latinas se aguantan. Y así nos vamos a ir mezclando todos. Ahora yo siento que los hombres negros están como un auge. Hay como un auge con los hombres negros. Muchas mujeres los quieren. Y los musulmanes son todos unos personajes, o sea, porque tienen el conocimiento de la espiritualidad. Pero muy pocos lo practican, ¿saben? Muy pocos tienen la congruencia de hacerlo. Si lo hicieran serían geniales. Las parejitas que yo vi, que eran árabes, eran muy lindas parejas. Muy lindas. El hombre las trataba muy bien, la verdad. Muy, muy, muy bien. Vamos a ver cuánto tardamos en esta cruzada. Yo, personalmente, no creo que el ser humano no vino a estar solo. No creo que es bueno estar solo, la verdad. O sea, a mí me encanta estar sola. Pero no es lo que tenemos que hacer, no es lo que Dios quiera. No es eso. Y la verdad que la pareja de María la ama tanto, le juro. Tiene un amor tan puro, porque él también creo que tiene Asperger. Y la ama, la adora, o sea, y es un amor de dar y entregar y dar y entregar y cuidarse que literalmente le cambió la vida a María. Se la cambió. O sea, cuando vos conoces el amor, gente que te quiere verdaderamente, yo no podés soportar más tóxicas, personas tóxicas que no te quieren, inclusive en tu familia. O sea, yo no puedo aguantar más eso. Lugares donde lo único que quieren es destrozarte, destruirte. No quieren amarte. No quieren, no quieren porque no pueden amarse a sí mismos y menos te van a querer querer a vos. Al que no se quiere no puede querer a nadie. Y el que se quiere se cuida, se da cosas buenas. O sea, se cuida en todo. Así que, no sé, hay un tipo gringo que explica muy bien cómo se vinculan los hombres en los datings. Y hay gente que te quiere dar como mucho amor, te quiere hacer como una especie, algunos de lab bombing, pero otros no es lab bombing. Otros como quieren entregar su amor. Es que todos queremos entregar el amor, pero no lo pueden sostener porque tienen miedo y son evitativos. Es un desastre lo que sea. La verdad que el oponente está haciendo un trabajo maravilloso. Es impresionante. Un súper trabajo. Y lo están canalizando muy bien la gente. Muy bien canalizando. Creyendo todas esas estupideces que el oponente te pone. Si existiera la felicidad en la promiscuidad, en el alcoholismo, en el estar tirados ahí drunk. Esa es la diversión de un adolescente, de un hombre de 20 años, de 21. Es estar tirados en una cama drunk y con un grupo de gente y teniendo sexo con cualquiera. ¿Qué tiene eso de interesante? No tiene nada de interesante eso, la verdad. Y es así. Es así la cosa y... Y cuando... Hasta que no entiendan que la manera de ser feliz es estando enchufado a Dios. O sea, como cuando vos pones el teléfono, lo enchufás. Y hay hombres, ¿viste? Que te buscan y te buscan y te buscan como... Bueno, yo tengo muchos de esos. Pero la verdad que no vienen a ofrecerte nada diferente. Así que no sé para qué carajo te buscan. O sea... No. No, no sé para qué buscan. Cuando se te pone en un círculo vicioso con alguien de hacer esto, eso en una relación es como acercarse, alejarse, acercarse, alejarse. Es como que no vale la pena, la verdad. No vale la pena. No, no, no vale la pena. Esto va a estar lentísimo. Lentísimo. Si no creces ahora, te vas al carajo, te lo digo. Así. Es demasiada energía para tolerarla. Si vos no estás entendiendo lo que está pasando, o sea... No, no, no. Te vas a ir al carajo. Porque es... Te tumba, directamente te tumba, te tira, te deja tirado. Si yo veo a una persona, la veo todo completa, la completa. O sea, le veo toda su sombra en un minuto y su luz. Pero hay gente que no tiene luz, así que deben ser que no tienen alma porque no se le ve, se le siente nada, nada de la luz. O sea, están totalmente opacados por su ego. Creo que ayer estaba viendo un video que una tipa diciendo, si el tipo te pregunta cómo está tu día, ese es genial. Y había un árabe que lo estaba haciendo una broma. Digo, pero ¿cómo es una persona? Es que ahora habla cualquiera. Ese es el problema. Hablan cualquiera. Y lo que hablan no necesariamente es verdad, es su propia idea. Y sus ideas pueden salir de su mente, de ellos mismos. O sea, no necesariamente de nada más. Ay, Dios mío. Es que hablar es gratis y están charlatanes. No estudiaron nada, habla, ni habla, ni habla, ni habla, ni habla, ni habla. Es empabada. ¿A vos te parece que porque un tipo te diga cómo es tu día, eso quiere decir que es bueno o no? ¿Estupidez? Un hombre bueno es un hombre que se comunica contigo todo el tiempo, quiere estar contigo, quiere darte cosas y ofrecerte. Y te pone en un hogar importante en su vida, punto. Eso es. Y una mujer que vale la pena, es una mujer fiel, sincera, directa, que te dice las cosas en la cara, que es inteligente y que va a quedar lo mejor para vos. Y no que vos le llenes algún espacio vacío y nada más. Hay mucha gente sin alma, la verdad. Están vacíos, la verdad que no sé cuál es la jugada, pero es una jugada, no sé, que quedaron vacíos, se les robaron el alma. No sé bien, yo no sé mucho de eso. No estudio ese tema. Pero sí siento eso, la verdad. Esto tiene pinta como para mucho tiempo. Quiero que sepan que tu realidad siempre está pasando adentro tuyo, no afuera. O sea, esto que yo estoy viendo está adentro, no afuera. Es como una película, ¿no? ¿Dónde está pasando la película? Vos ves la película, ¿verdad? Pero ¿dónde está pasando la película? ¿Dónde está la película? ¿Dónde están esos personajes? Así es. Bueno, chicos, esto va a ser para 1500 años. La veo lentita. Hace mucho que no cruzo. Mira qué lindo que son esos lugares de médicos. Están mirando a ese tipo tirado en el piso. Está ya... Tiene más energía. Está tirado en el piso. Así estamos. Así estamos. Así es la cosa. Qué lindo, ¿no? Bueno, después les voy mostrando. Bye. Bye.